Y aquí le dimos seguimiento a todo el tema de la autopista siglo veintiuno, dieciséis días de bloqueo, ahí se pasaron la noche buena, ahí se pasaron la navidad, ahí se pasaron el año nuevo, en fin, el caso es de que después de dieciséis días, la SCT les ofreció platicar, pues espérate que regresemos de vacaciones, espérense giratarios, no, no, nos esperamos, aquí nos quedamos en plantona hasta que vengan, pues ni fueron, y sí se esperaron, y el día de ayer tuvieron reunión allá en Cuernavaca, aquí los tiene Mire, aprovecharon para manifestarse en las afueras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y ya en la reunión, ¿qué cree? Pues no hubo acuerdo, nada, nada, salieron igual que como entraron, habían anticipado que si no había respuesta, iban otra vez a bloquear la carretera, pero no, salieron, y de acuerdo con Ciro Holguín Malpica, presidente del comisariado ejidal, pues salieron igual que como entraron, pero ahora con la promesa de que el lunes, el lunes, de veras, de veritas, sí les vamos a dar una respuesta, así, así lo dijo el presidente del comisariado ejidal, en donde pues ni hablar, dijo que se esperarán, que ellos ya hicieron su planteamiento, ahora toca a la secretaría de volver, dar una respuesta a esta situación, caray, vea usted, vea usted, y fueron hasta allá, ¿eh? Y nada, siguen las cosas igual, así es que vamos a ver el lunes, el lunes, ¿qué es lo que dicen? Previo a esta, justamente a esta reunión, el presidente del comisario ejidal fue entrevistado, pero la verdad, pues, lo que dijo es lo mismo, que están inconformes, que están esperando una respuesta, un resultado de esta petición, de esta demanda, y pues hasta el momento no la ha habido, más de un mes ya, en protestas, plantones, inconformidad, y todavía no hay nada concreto.